Más mi es un nuevo concepto para corregir la miopía la hipermetropía y el astigmatismo con láser y una de las técnicas más utilizadas para eliminar las gafas o lentillas es un tratamiento quirúrgico ágil que puede llevar entre ocho y diez minutos el primer paso es hacer una evaluación de la viabilidad de la cirugía en manos de un oftalmólogo una vez se cumplen los requisitos quirúrgicos y el oftalmólogo considera que la cirugía es recomendable se programará la jornada quirúrgica se comienza retirando el epitelio la capa de células más superficial de la córnea sin necesidad de levantar un flap de estroma corneal de este modo queda al descubierto la zona donde se aplica el rayo láser que más adelante va a regularizar la estructura corneal modificando su curvatura y logrando de esta manera que las imágenes que entran en el ojo puedan enfocarse adecuadamente en la retina el láser excimer incluye una tecnología avanzada que funciona desintegrando partículas diminutas de tejido corneal hasta lograr regularizar su superficie la aplicación del láser dura apenas unos cuantos segundos y está libre de dolor una vez que el rayo láser se ha aplicado correctamente sobre la córnea se coloca una lente de contacto de protección que deberás llevar durante unos días más ni es una técnica segura y eficaz es necesario el uso de anestesia local y el paciente tiene movilidad absoluta para desplazarse por la clínica por su propio pie después de la que te en parte de la bautista